Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Lionel Messi, la estrella del PSG, jugará los dos partidos con Argentina en este parón de selecciones. Al parecer las molestias en los isquiotibiales y en la rodilla izquierda han desaparecido. Mañana se enfrentará contra Uruguay y el martes ante Brasil. Argentina es segundo en la tabla de posiciones de la Conmebol en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con 25 puntos y todavía un partido pendiente precisamente contra la Verda Amarela. Robert Lewandowski empieza a ver el final de su etapa en el Bayern. El delantero acaba con trato en 2023, pero a sus 33 años ve con buenos ojos marcharse a final de temporada. La razón es que el Bayern tiene muchos jugadores en ataque, casi siempre juega con seis ofensivos y sus rivales juegan más encerrados, por lo que cada vez le parece más difícil marcar. Es por eso que buscaría un nuevo reto, además de que este sería su último traspaso en su carrera. Cristiano Ronaldo está cerca de salir de Manchester United, según informa la prensa inglesa, ya que no paran de salir posibles opciones para el portugués. Esta mañana los periódicos ingleses Express y The Sun publicaron los cinco equipos con posibilidades reales de fichar a CR7. El primero es el Manchester City, luego el regreso a la Real Madrid. El PSG sería otro, ya que está muy atractivo juntar a Messi y Cristiano Ronaldo, luego el Sporting de Lisboa y finalmente ir a la MLS, al Inter de Miami de David Beckham. Ronaldo firmó un contrato por dos años y sinceramente es muy probable que lo complete, a menos que no se clasifiquen a la Champions League del próximo año. Te dejamos la pregunta del día, ¿a qué club crees que se marche CR7 después de su contrato? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Según el diario ASS, Real Madrid está empeñado en fichar a Kylian Mbappé lo más pronto posible. Según esta información, los merengues preparan una nueva oferta para intentar ficharlo en el mercado invernal. Sin embargo, dudamos que el Madrid vaya a hacer una nueva oferta ya que solo quedan seis meses para que llegue gratis y además el PSG tampoco está interesado en venderlo. Si en verano no aceptó los 180 millones, ahora menos ya que intentarán ganar la Champions para convencerlo de quedarse en el equipo. En más información, el Chelsea tiene un problema con Christensen. El central había llegado a un acuerdo de renovación por cinco temporadas, pero ahora el agente futbolista ha comunicado que quiere que sea solo tres años. Al Chelsea no le pareció bien y han paralizado las negociaciones. Veremos si llegan a un acuerdo en los próximos meses. Antonio Rudiger parece que se marchará del Chelsea a final de temporada, pero el club inglés ya tiene atado a su sustituto. Se trata de Atila Slade, central del Fenerbahce de Turquía. Llegará por 23.4 millones de euros y firmará por seis temporadas con un salario anual de cuatro millones. Por su parte, Rudiger sigue acercándose al Real Madrid. Dejan Glusevski está muy cerca de dejar la Juventus de Turín. El delantero de 21 años jugó 60 partidos con Pirlo, pero ahora con Allegri solo ha sido suplente. Fiorentina, Atalanta y Tottenham son algunos de los equipos interesados en el sueco, cuyo valor de mercado es de 35 millones de euros. Otro futbolista que llegaría gratis al Real Madrid es Paul Pogba, o al menos es lo que piensa Steve McManam. Es una jugada fácil para el Real Madrid. Lo conseguirá gratis. Realmente no estarían arriesgando mucho. Si va al Madrid y tiene a Mbappé o Haaland frente a él, todavía podría ser una superestrella. Ramón Plates ha decidido no seguir en el Barcelona. El actual secretario técnico abandonará al club por motivos profesionales, ya que quiere buscar nuevos retos. Terminaba contrato a final de temporada, pero parece que le ha llegado de Xavi a precipitada esta decisión. Aún se desconoce quién pueda ser el nuevo secretario técnico. Además de Ramón Plates, Ramón Canal, jefe de los servicios médicos del Barcelona, dejará su cargo. Otra más de la limpia que está haciendo Xavi. Quiere tener staff a su manera. Y Joan Laporta le está dando libertad total a la leyenda del Barcelona. Hablando del Barcelona, el diario Marca asegura que el cuadro catalán descarta fichar a Dani Alves. El lateral brasileño se ofreció para ayudar al club, pero Xavi no cree necesario su regreso. Dani Alves lleva meses sin equipo y a sus 38 años no está en la forma física que el Barcelona necesita. Si el brasileño tuviera cinco años menos, otra historia seguramente sería. David De Gea ha vuelto a demostrar este inicio de temporada el excelente portero que es cuando tiene confianza. La temporada pasada estuvo a nada de poder perder la titularidad a manos de Henderson. Pero ahora De Gea ha dejado sin hueco al guardameta inglés, que tampoco fue convocado por cierto con su selección. Y ahora busca salir del Manchester United para poder tener opciones de ir al Mundial de Qatar el siguiente año 2022. Aunque Sergio Ramos no ha debutado con el PSG, el jugador sigue recibiendo su sueldo. El diario El Clip ha revelado cuánto gana el central y es uno de los mejores pagados. El exjugador del Madrid gana 6 millones de euros netos por temporada. Ahora Sergio Ramos se centra en volver a los terrenos de juego antes de fin de mes. Carlo Ancelotti le dará una segunda oportunidad a Gareth Bale cuando regrese de con su selección. El puesto de extremo derecho sigue sin tener dueño, mientras Gareth Bale, este sano, tiene muchas posibilidades de entrar en los planes de Ancelotti. Y debe aprovecharlo, ya que solo le quedan siete meses de contrato. El futuro de Morata no está nada claro. El delantero español está cedido actualmente en la Juve y no quiere volver al Atlético de Madrid. Ni tampoco Diego El Cholo Simeone quiere su regreso. El problema es su opción de compra de 35 millones de euros. Y el Atlético no hace una rebaja, tendrán que regresar. La prensa reveló una supuesta pelea entre Luis Enrique, seleccionador de España, y Fabián, crack del Nápoles. Dichos medios aseguraban que Fabián no iba a volver con la selección por la bronca que tuvo en la Eurocopa con el seleccionador. Sin embargo, el entorno de Fabián desmintió esta información. La Premier League se termina este 23 de mayo y el día de hoy ha hecho oficial la fecha de inicio para la temporada que viene. La Liga Inglesa arrancará el próximo 6 de agosto de 2022. Sin embargo, el próximo año la Premier estará marcado por un evento, el Mundial de Qatar 2022, que se disputará en el mes de noviembre y diciembre, por lo que la Premier League tendrá una pausa de seis semanas. Sin duda será un calendario muy apretado y diferente para todas las ligas mundiales por el acontecimiento de la siguiente justa mundialista que será en invierno. Pede Valverde y Rodrigo, dos jugadores clave para Carlo Ancelotti, han iniciado la cuenta atrás para su regreso a los terrenos de juego. Los dos jugadores ya tocan balón y parecen que ambos estarán listos para el 21 de noviembre ante Granada Juego de la Liga. Terminamos con Carlos Vela. El delantero mexicano ha vivido una temporada poco productiva en la MLS y está listo para cambiar de aires en cuanto termine su contrato con Los Ángeles FC. Su destino no será México como apuntaban los rumores. Quiere probar suerte en Australia. Veremos si llega a un acuerdo con un equipo de dicho país o si finalmente regresa a su país natal. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon y un Bajón Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, ya se viene nuestro mega sorteo FIFA 22 y sobre todo un PlayStation 5. Estate muy atento, contesta nuestra pregunta del día, dale like a nuestros videos y compártenos con tus mejores amigos. Hasta la próxima.